Eso a la vez combinado con lo que es la condición del trabajo, ¿no? En un lugar donde no hay buenas condiciones de trabajo porque de repente hay situaciones donde yo me puedo caer, yo me podría quedar sepultado, aplastado, etc. Entonces, yo tengo que saber evaluar la situación. Vamos a ver caso por caso, porque ustedes saben que en la rama de la construcción hay diferentes partidas donde se ve el desarrollo de una obra, ¿no? Ustedes saben muy bien, cuando se hace una obra, lo primero que se hace es, a ver, participen, ¿qué se hace? Lo primero que se hace es una limpieza general de la obra, ¿no? Una vez que se ha hecho la limpieza general, se hace el cerco, ¿no? Se encierra toda la obra para que personas ajenas a la construcción no puedan ingresar. Luego, una vez que se ha hecho la, digamos, el cerco de protección, lógicamente se hacen los vestuarios, ¿no? Los servicios higiénicos. Luego también se hace la oficina del ingeniero, se hace, digamos, la oficina para el manejo de las computadoras, etc. Y el comedor también, ¿no? Para los trabajadores cuando digamos que la obra es bastante grande, ¿no? Todas esas cosas se hacen para el inicio del, digamos, de la obra, del proyecto. Aparte de eso, también se tiene que hacerse la instalación del agua, ¿no? Y la parte eléctrica, ¿no? Eso es fundamental. Porque una obra sin energía eléctrica, sin agua, no se podría, pues, la gente, los trabajadores no están tranquilos, ¿no? Porque ellos piden los servicios higiénicos, que tenga ducha, que tenga energía, etc. ¿No? Incluso cuando, en época de verano, ellos piden, pues, que se les provea de agua, ¿no? Porque necesitan beber. En fin, todas esas situaciones se hacen antes del inicio de una obra. Una vez que se ha hecho eso, luego ya viene, digamos, está el maestro, está el topógrafo, el residente, se comienza. Y unos cuantos de trabajadores, tanto oficiales como peones, para hacer el trazo, el trazo respectivo del proyecto, ¿no? En este caso, se hace, para continuar con las balizas, ¿no? O sea, las balizas, se colocan las balizas, luego para hacer las excavaciones, ¿no? En las excavaciones, el peligro es latente, ¿no? Ustedes saben, depende, ¿no? De la profundidad de la excavación que se hace. Entonces, hay excavaciones donde de un metro veinte, un metro por, uno veinte por cincuenta, lógicamente eso no representa mucho peligro. Pero cuando las excavaciones tienen una profundidad mayor a dos metros, ya es bastante peligroso, ¿no? La persona podría quedar sepultada, aplastada por el volumen del terreno, ¿no? Por eso es necesario que todo trabajador conozca la conformación del suelo, ¿no? Entonces, ustedes saben que, digamos, no todos los suelos son iguales. Por ejemplo, el suelo de la zona del Rimac, comparado con el suelo de Vía del Salvador o de la Molina, son diferentes tipos de suelos. En el caso de Vía del Salvador, el suelo es completamente arenoso, ¿no? Es muy fácil de hacer la excavación. En cambio, un suelo de la zona del Rimac o de San Martín de Porres, el suelo es bastante compacto, ¿no? Es a base de conglomerado, ¿no? Puro conglomerado, tiene buena resistencia. En cambio, un suelo de la Molina es bastante débil, ¿no? Por eso, incluso también se considera el diseño estructural, digamos, de cada vivienda, ¿no? Es importante eso, ¿no? En el caso de Vía del Salvador, prácticamente la cimentación tendría que tener, pues, viga armadura en la viga de cimentación, en todo el perímetro, ¿no? Para así, digamos, amarrar toda la estructura. Lógicamente, eso acarrea un mayor costo, pero eso ya depende de la persona, ¿no? Si quiere dar seguridad a su vivienda. Bien, volviendo a lo que es excavación, entonces, el trabajador tiene que saber el tipo de suelo en que se está trabajando, ¿no? Aparte de eso, también tiene que utilizar el respectivo arnés, ¿no? Ustedes saben que el arnés, que lo vamos a ver mañana, es una, digamos, un equipo que sirve para proteger al trabajador en caso de que trabaje en altura o en caso que trabaje también en excavaciones, que también es un trabajo de altura, ¿no? Según la norma G050, considera trabajo de altura a partir de un metro ochenta. A partir de un metro ochenta, prácticamente, el trabajador ya tiene que utilizar el respectivo arnés. Así mismo, cuando yo trabaje, digamos, del nivel del piso, inferiormente, eso también es un trabajo en altura. Entonces, el trabajador también tiene que colocarse su respectivo arnés. Algunos me decían, ¿pero por qué se va a colocar si no se va a caer? No, sin embargo, podría...